No, 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 no. ¿Cómo que solo mil millones de pesos? Solo. Es un insulto, hijo de putas. No, 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 no. Óiganme bien. Quiero armas en las comunas, cuantas más mejor. Dos mil armas, tres mil armas. Me da igual. Díganme que pa' todos hay, pa' todos hay. ¡Dájame eso pa' que los juegues! ¡Dios bendiga al patrón! ¡Dios bendiga al patrón! Por cada policía muerto pago dos mil dólares. Y por cada sargento voy a pagar cinco mil dólares. Por cada teniente diez mil dólares. Por cada capitán veinte mil dólares. Por cada mayor cincuenta mil dólares. Para cobrar es muy fácil. Tienen que traer la placa. ¿Eh? Del hombre que maten. ¿Oyeron? Sí, sí.